¡Vamos, Pablo, Pablo! ¡Vete! ¡Carmen en espalda! ¡Carmen en espalda! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Arriba rápido! ¡Sigue! 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 Entra y liberame, Pablo, entra y liberame. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Verdad! 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 ¡Corredor! ¡Corredor! ¡Muy bien! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esta es lista! ¡Vamoooos! 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 ¡Corredor! ¡Vamoooos! 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 ¡Albohora! 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 ¡Venga, venga...! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No doubt us nothin' ¡Venga, no doubt us! ¡Lo deدا! ¡Vale! ¡Levanta! ¡Levanta, gente! ¡Se levanta! ¡Se levanta más doble! ¡Mandoble! ¡Mandoble! ¡¡Mandoble! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Aquédense! 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 ¡Aquédense aquí! Fin del partido. ¡Vamos, Linder!